Buenas noches, un llamado a la reconciliación y a dejar de lado la venganza fueron las propuestas del Papa Francisco durante su reciente visita pastoral a Colombia. Durante cinco días el sumo pontífice estuvo en ese país sudamericano donde en agosto pasado la guerrilla y el gobierno firmaron un acuerdo de paz que busca dejar atrás más de 50 años de violencia. Sin embargo, el proceso no es fácil y esa fue una de las razones por las que el Papa visitó algunas de las poblaciones más afectadas por ese prolongado conflicto que aún se resiste a terminar. En agosto pasado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, considerada la guerrilla más antigua del mundo, depuso las armas y hoy busca convertirse en partido político. Pero las más de las cinco décadas de combate contra el ejército y grupos paramilitares dejaron muchas víctimas entre la población, razón por la cual el Papa Francisco recorrió buena parte del país llevando un mensaje de paz y reconciliación. Hay que dar un primer paso, pidió el jefe de la Iglesia Católica, que fue aclamado por millones de colombianos. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.